La noche de este viernes se suscitó un aparatoso accidente sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza, donde una mujer en aparente estado de ebriedad fue la protagonista. Ana Elena Murguía, de 31 años, circulaba sobre el mencionado boulevard a exceso de velocidad en dirección al sur, pero al llegar a la altura del puente Musa de León, perdió el control de su unidad impactándose contra un vehículo Ford Fiesta rojo, provocando un giro de 360 grados y terminando contra las ballenas divisorias de carriles. De inmediato, testigos en el lugar dieron un aviso al Sistema Estatal de Emergencias, arribando rápidamente elementos del cuerpo de bomberos para brindar la atención prehospitalaria a los conductores, quien afortunadamente no presentaron golpes de consideración, por lo que no fue necesario su trasladado a algún hospital. Unidades de la Policía de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron para tomar conocimiento del percance, así como abanderar la zona para que rescatistas hicieran las maniobras necesarias. Personal de bomberos procedieron a aplicar acerrín en el pavimento, pues se derramó una gran cantidad de aceite por parte de los vehículos involucrados y así evitar cualquier otro accidente. El caos vial no se hizo esperar por el cierre de dos carriles de circulación, que duró poco más de una hora para ser liberados en su totalidad. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.